Me lo decía siempre el corazón Que todo tiene una explicación La libertad no estaba solo en mi imaginación Y esas ganas locas de volar Y no poder ya dejar de soñar Y al despertar saber que me faltaba una mitad Te puedo liberar mis sentimientos Encontré mi verdad Ahora sale el sol para mí Y todo tiene sentido Soy lo que fui Soy, soy, soy Ahora sale el sol para mí Y todo tiene sentido Soy lo que fui Soy, soy, soy Soy, soy, soy Un laberinto siempre recorrí Y ahora todo es nuevo para mí Se abre una puerta pero no sé cuál camino hay que seguir Tantos misterios para develar Tanto pasado para enfrentar Y una llave que aún no puedo encontrar El miedo ya no puede detenerme Encontré mi verdad Ahora sale el sol para mí Y todo tiene sentido Soy lo que fui Soy, soy, soy Ahora sale el sol para mí Y todo tiene sentido Soy lo que fui Soy, soy, soy Soy, soy yo Me lo decía siempre el corazón Ya no hay más temor Ya no hay más dolor Soy yo Me lo decía siempre el corazón Ya no hay más temor Ya no hay más temor Soy yo Ahora sale el sol para mí Y todo tiene sentido Soy lo que fui Soy, soy, soy Ahora sale el sol El sol Ahora sale el sol Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy, soy Soy, soy ¡Vamos a Disney!